Saludos pues, seguimos aquí en Ranchito Álvarez Otro coordinadito de un servidor, El Baroncito De botas y de sombrero, un caballo ligero Mi princesa linda, es la que más quiero Mi madre es mi reina, la que me dio el ejemplo Mi padre el orgullo, que llevo en mi pecho El esfuerzo de mis padres, lo que llevo en mente Mientras yo trabajo en un mejor ambiente La música es mi vida, y el dinero es aparte Pero lo usaré para ayudar a mis padres Pobreza no he vivido, gracias al destino Pero yo trabajo para seguir caminos La escuela de mi padre, la que más me ha enseñado Para ser cabrón y nunca ser picado Quieren ser humildes y andan presumiendo Que traen carros buenos o zapatos nuevos Lo que yo presumo son los buenos amigos Como a mi hermano, que yo tanto estimo A los que me ayudaron, yo se lo agradezco Pero nunca olviden aquí, tienen a un amigo Ahora entiendo los regaños a mis pocos años Aunque soy muy joven y el cielo ya se me alcanzó Pida no te acabes, como dice mi hermano Pida disfrutando y también terminando A familia querida, cuántos he perdido Como a mi primo, decía abajo y yo te miro Y también a mi tío, mi padre quedó solito Solo los recuerdos, bien amanecidos No presiento la muerte, solo la saludo Hola, ¿cómo estás? En Tulis estoy pendiente No sé cuándo llegue, pero sigo al frente Le doy gusto a mi vida Y pa' arriba pa' mi gente Los carros pa' los cambios La rienda pa' un caballo Y buenas espuelas por si no me sale mal Solo la sierra va floreando La lluvia va regando Me da mucho gusto que yo sea de rancho Ya me voy, ya me despido Ya les dejo este corrido Yo no soy mafioso, solo soy un varoncito